En la Eucaristía, ¿cuál es la importancia de los ritos iniciales? ¿Quiénes son los responsables por ellos? Los ritos iniciales son la primera de las cuatro partes del sacramento de la Eucaristía. Comprende el saludo inicial, el acto penitencial y la oración colecta. Los domingos y solemnidades se incluye también el himno de alabanza, gloria. La importancia de los ritos iniciales está en ayudar a los fieles a que se congreguen. Siéntanse en familia de Dios reunida. Siéntanse su pueblo amado. Los ritos iniciales se revisten de mucha importancia, especialmente en estos tiempos de individualismo y aislamiento. Es una tarea urgente crear condiciones y generar un ambiente comunitario para que los fieles interactúen mutuamente y se sientan importantes y valorados unos por otros en un clima de fraternidad que tantas y tantas veces no consiguen probar en la sociedad el día a día donde reinan la frialdad y la indiferencia. Propiciar la comunión de los fieles es un compromiso de todos, desde los ministros de la acogida que reciben los fieles en las puertas, dándoles una cordial bienvenida y, eventualmente, consiguiéndoles un lugar para sentarse, especialmente a las personas con necesidades especiales. El ministro responsable por la munición inicial, mirando los fieles en los ojos, con una sonrisa en los labios, buena pronunciación de las palabras y frases, introduciendo la asamblea en los ritos que están a punto de comenzar. Los ministros de la música, con canciones alegres o suaves, bien preparadas, instrumental y vocalmente, y el ministro ordenado, equilibrando calidades humanas y espirituales para acoger y reunir el rebaño de Jesucristo que está presidiendo, preparando los fieles para la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En una palabra, todos somos responsables para que los ritos iniciales del sacramento de la Eucaristía alcancen su sublime objetivo de cambiar una multitud de personas en pueblo de Dios, en asamblea santa, en cuerpo místico de Cristo. Y estos criterios pueden y deben ser repetidos en otros sacramentos y demás actividades promovidas por la Iglesia. Yo soy el Padre Luis Clever Cardoso, misionero estigmatino. Este es el programa Chat con el Padre.